¿Qué pasa, farándula? Te veo con la ricurancia en cama, ingresas de esa columna, muchacho. Chequera, chequera, tranquilo, chico, óyeme que me tiene, este colchón me tiene desgraciada la vida, óyeme, es un reguero de moe y de pincho que me tiene el cuerpo destrozado. Pero, Panfi, tú no decías que este colchón era bueno para Reuma. Sí, buenísimo para Reuma, aquí fue donde yo lo cogí. Tierra subida, está en candela. Fíjate que el otro día yo me tiré un rato y las guatas se me clavaron aquí abajo y pensé que me habían salido, bolondrín. ¿Sí? ¿Para qué tú te acuestas en mi colchón? ¿Eh? ¿Quién te manda a ti que tú que seguías? ¿Por qué tú no vas cuando tú quieres dormir un rato? ¿Por qué tú no te vas para tu cuartucho? ¿Eh? Tú no ves que entonces te acuestes y remueves la guata y esa guata está acomodada en mi cuerpo. Por eso que yo, cuando me acuesto, la siento incómoda, chico, por culpa tuya. ¿El cuerpo qué, Panfi? Eso no tiene forma. ¿Qué te pasa? Yo debería arreglarlo con el amigo ese tuyo que arregla el colchón, ¿eh? ¿No se podrá arreglarlo? Ah, ¿con el brisuelo? ¿Brisuela? Sí. Chico, sí, pero yo creo que él cobra por esa pincha ochocientas cañas. Bueno, ochocientos pesos. Perdón. ¿Ochocientos pesos? Sí. ¿Por arreglar un colchón? ¿Eh? ¿Qué es el papi? ¿Lo tienen que invertir? Acomodarle un poquitico la guata, a veces lo que hacen es meterle hierba, ¿eh? Se lo llenan de hierba que parece que está durmiendo en una acampada. Oye, el brisuelo no hace eso, farándula, ¿qué pasa? Ya, relájate, mira, yo voy a llamarlo para cobrar con él, ¿eh? Ya, relájate. Ay, oh, sí, un grande. Sí, habla, habla, habla con él. Porque comprar yo no voy a comprar ningún colchón nuevo. Tendría que estar el loco yo para comprar un colchón nuevo. Además, los colchones son como las tradiciones familiares, que se heredan de generación en generación. El nieto usa el colchón del abuelito, el abuelito usa el colchón, usa el colchón del tatarabuelo, así, poquito a poco. Oye, gracias, farándula, ¿eh? Bueno. ¿Y entonces, chequera? ¿Qué jugó? ¿Qué te dijo Brizuela? Dice que por ser a ti, te hace la rebaja. ¿Ah, sí? Pero tiene que ser hoy mismo porque le hace falta el billete. No, no, y a mí me hace falta dos mil, que ya no aguanto más, ¿eh? Así que ven acá y no te dijo cómo era la rebaja esa. No voy a hacer que haga como la shopping, que dice que hay rebaja, y de nueve, veinte, te lo dejan en nueve días. No, chicos, no, son cuatrocientas cañitas. ¿Cuatrocientas, oh? Mira, que ha sido condescendiente, de verdad que sí, pues. Pero bueno, de todas formas, cuatrocientos pesitos. Seguimos en las mismas porque son cuatrocientos pesos que no tengo chequeo. Aunque bueno, en el cuarto tengo ese dinero, tengo cuatrocientos pesos. Bueno, vamos a llamar a Brizuela, que las cosas te cogen. Sí, pero déjame hablar, déjame terminar de hablar, que no son míos, chicos. Son de Indirita. Indirita se fue para Bahía Onda y me dijo, güey, panfi, guárdame este dinero ahí, y hasta que yo venga, ya tú sabes que estás llegando. Yo no voy a tocar ese dinero, no sé ni para qué ella lo quiere. Viejo, mira, vamos a ver, mañana yo debo cobrar un cheque, ¿eh? De derecho de autor por el rompetín por los mayaritos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás seguro? ¿Qué derecho de autor, chiquita? ¿De qué derecho de autor, qué rompetín por los mayaritos, ese grupo ya ni se oye? Oye, no se oye aquí, pero eso en Oriente está pegado. Oye, ya, tranquilo. Mira, viejo, vamos a meterle mano al dinero de Indira. Pagamos el arreglo del colchón y mañana con el cheque mío lo reponemos, compadre, y resuelto los problemas. ¿Tú que eres chequera? Claro que sí, parándola. Verdad que tú eres, mi hermano, oye, verdad que sí, oye. Muchas gracias, tú eres mi hermano. Tu hermano, no, tu sangre. Mi sangre, mi sangre, sí, que... Mira, tu pedestal, ¿eh? Tu pedestal, mi peda, sí, mi mujer. No, no, tu columna vertebrada, no sé qué. No, está bueno ya, óyeme, no me digas más cosas. Oye, que te pones a decirme adjetivo y al final me vas a cefar una costilla. Óyeme, dale, llama, llama a Brizuela, llama a Brizuela y dile que venga y regálame eso. Diciéndole que tengo unos dolores en la edad y me empieza tú, mi amigo, mi hermano, mi pedestal. Ay, esto sí es la vida. Ahora sí voy a dormir cómodo, chiquera. Oye, ese Brizuela, Panfi, es el caballo. Ya lo estoy, tremenda pincha te hizo. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, me creo que esta noche voy a dormir como un príncipe. ¿Quiere que te busque una princesa? La vieja caridad está sola y tiene reuma igual que tú. Oye, a mí que me interesa que la vieja caridad esté sola y que tenga reuma. Si tiene reuma, que se ponga para su colchón, que lo repare. Oye, chico, oye, oye, hazme el favor, levántate de ahí. ¿Pero eres gracioso? No, ya, eh, lo bueno, Panfi, eh, con florecitos. Lo bueno, pero vas a empezar a mover la guata. Y con florecitos en medio, tienes que cuidarte de las abejas. Y fíjate lo que te voy a decir, mañana mismo le estamos devolviendo el dinero en directo, ¿oíste? Oye, relájese usted, maestro, que yo mañana cobro tremenda estilla, ¿eh? Esa es la cosa, ¿eh? Mira eso, chequera, mira eso. Que lo ve, que lo ve yo, ¿eh? No tiene ni un mogote, óyeme. Madre, la verdad es que ese colchón me tenía la circulación cortada completamente. Óyeme, qué bien me siento hoy. Dime, chequera, eh, buenos días. Buenos días. Tú sabes que he dormido como nunca había dormido yo en... En... Ven acá. ¿Te dieron el cheque? No, Panfi. ¿Cómo que no? No, 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 me lo dieron en efectivo. Ah, menos mal. Bueno, mejor, así no hay que hacer col en el banco. ¿Eh? Vamos acá. Ven poniendo aquí que hay que entregarse a la indirita. Lo que me pagaron por derecho, doctor, fue 1.30. ¿Cómo me da dinero para donde me dé billete, chiquito, chico? Dale, ven poniéndomelo todo aquí. No, Panfi, no, fue 1.30. Y eso fue gracias a una canción que pusieron en el matutino en un círculo, abuelo. 1.30. ¿Esto fue lo que te salió a ti de derecho a autor? Sí, eso. Te lo dije, chequera, te lo dije. Óyeme, los ropetín para no amayar y no los oye nadie. Tú afirma. Perdón, Monti, Monti. ¿Qué tú me estás queriendo decir? ¿Qué tú me estás diciéndome? ¿Qué no tenemos los 400 pesos? ¿Lo que le cogimos en tira? No, viejo, no. Y eso que le pedí a una pila de socios, pero todo el mundo tiene los bolsillos más pelados que un campo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Ahora qué le digo yo, Inderita, que estás llegando, eh? Tiene nada, tranquilo, seguro ella se demora en venir y nos da tiempo a resolverla. Qué cosa más grande. Oye, en el momento, coja, chico, en el momento, cuando uno está metido en un problema, cuando suena el teléfono, tocan a la puerta, a rayos me falta. ¿Oigo? ¡Páfilo! Sí. ¡Páfilo, soy yo! ¿Quién? Soy yo, mi hijo, Indira. ¡Ah, Indira! Niña, ¿qué tal con él? Es Indira. Ven acá, ¿dónde tú estás? Aquí. ¿Cómo que aquí? ¿Aquí dónde? Aquí, mijo, aquí en Bahía Onda. Ah, en Bahía Onda. ¿En Bahía Onda? Seguro ella se llamó una semana por allá. ¿Tú crees? Sí. ¡Ofi! Dime, dime, dime. ¿Cómo tú estás? ¿No me extrañas? Eh, ¿qué va? ¿Eh? Eh, digo. Que qué va, que qué vacía se ve esta casa, qué vacía sin ti, de verdad. Se ve muy vacía. Ay, Pampo, yo también lo extraño mucho. Por eso mismo, ahorita voy para allá, ¿me viste? Hoy mismo voy para allá. Que vienes por acá. Oye, mi niña, no te estés apurando, ¿eh? Que tú sales para la carretera a coger botella en cualquier cosa, que tú no te puedas estar montando, que tú eres una muchachita jovencita, ¿eh? Tómate tu tiempo y ven con calma. No, mijo, no, no te preocupes. Si ya mi abuelo Camelo me compró el pasaje, hoy mismo, ahorita y que mismo estoy allá. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío, el abuelo Camelo ya le sacó pasaje y todo bien aquí, hoy mismo está aquí. Pampi, tú estás bien, te notas un poco nervioso, ¿todo está bien por ahí? Sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien. No, tu dinero está ahí sin tocar, ¿eh? ¿Qué dinero, Pampi? Si yo no te he hablado del dinero. Verdad que sí, verdad que sí, que no me has hablado del dinero, claro, pero yo te lo menciono, porque la casa y todo es tranquilidad, tranquilidad absoluta. Bueno, mira, un besito, no te preocupes, que ahorita mismo yo estoy para allá, ¿me viste? Besito. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te vamos a esperar, ¿eh? Con los brazos abiertos, qué bueno. Y los bolsillos vacíos. Milita tarde, ¿eh? Pampi, ¿pero qué vamos a hacer? Sí, ahora tú me lo vas a decir a mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Esrael? ¿Cómo va a hacer ella? Te lo digo yo, cada vez que está metido en un problema, suena el teléfono y ahora la puesta, ahora quién será tan temprano, abre y se queda en favor. Óyame, pues qué bueno que le vaya bien con la cafetería, porque ese es un negocio, que mira, porque todavía hay gente que lo ha tenido que cerrar, eso es así. Y lo que usted dijo ahorita, son morenos, que no oí bien, o sea, no lo entendí, usted dijo una cosa hace como unos minutos, que dijo algo de... Ah, que voy a abrir un kiosco especializado en croqueta. Ah, ¿sí? El giro de la rosita de maíz, mira, está pagado. Creo que se hundió un barco lleno de maíz que venía. Ahí mismo ya me troncharon, espérate, me troncharon el giro de la mano. Y estoy buscando a alguien que me elabore la croqueta. ¿Ah, sí? Ven acá, su moreno, y más o menos esas croquetas, ¿cómo usted las pagaría? Normal. A peso cada croqueta. A peso cada croqueta, y si de pronto vaya, vaya, por hacerle una pregunta a cualquiera, pues a ver, ¿no? Si de pronto se le aparece alguien y le entrega 400 croquetas así, de un tirón. De pronto viene Zamorano y estás ahí, te pone los 400 pesos en tus manos. Eh, parándola, eso está muy bien, muy riquito, pero ven acá, aquí. ¿Quién sabe hacer croquetas? Chiquera, viendeme a mí. ¿Quién sabe hacer croquetas aquí? ¿Cómo que quién sabe hacer croquetas? Tú me conoces muy bien, que yo sé perfectamente hacer croquetas. Esas croquetas se las vamos a dar nosotros al compañero Zamorano. ¿Es Zamorano o Zamorano? Como tú quieras. Ah, pues esa te la doy. Sí, da, ojo. Ampi, es el cuento que tú nunca has hecho croquetas, ni yo tampoco. Además, eso lleva una pila de cosas que tú no puedes meterla a esto. Chiquera, Chiquera, deja de estarme interrumpiendo esta conversación, este negocio. Esto es una reunión de negocio que tengo yo con el compañero Zamorano. Zamorano, las croquetas esas van. Oye, Panfio, ¿de verdad que tú sabes hacer croquetas? Oye, pero Zamorano, usted está dudando de mí. Usted no está viendo la experiencia, la edad que tengo yo. Usted sabe la cantidad de croquetas que yo me he comido desde que comenzó el fenómeno croquetístico de los años 60. Mire, fíjese, yo me he comido croquetas a 10 croquetas semanales. Un promedio de 10 semanales son 520 croquetas en el año. En total, de los años 60 para acá, ¿cuántos son? 26.000 croquetas. Esas 26.000 croquetas que usted las pone una tras de otra ahí en fila india, por ahí para allá, a un promedio de 8 centímetros cada croqueta. Usted sabe cuántos son? 208 kilómetros de croquetas. ¿Qué le parece? Eso viene siendo como de aquí a sin fuego en croquetas. Exactamente, bueno, exactamente de aquí a Tahuasco, ¿eh? Que esa, bueno, esa cadena se vio interrumpida en el mismo Tahuasco. Bueno, casualmente se interrumpió también la autopista aquí. Hay que coger por la central. ¿Qué le parece? Yo creo que usted trabajó en la cadena puerto-transporte croqueta interna. Entonces, ¿qué me dice Son Moreno? ¿Va el negocio o no va el negocio? Negocio cerrado. Por la tarde estoy aquí buscando la 400 croqueta esa. Esa es la cosa. Oye, ahí mismo. A ver, que me va a ver bien. Hola, tarde. Oye, estamos hablando una cosa del negocio. Tú estás detrás de las dichosas rositas de maíz. ¿Qué era? Bueno, mal. Oye, cuando llegue Indira, va a tener su dinero. Panfi, tú tienes que estar mal de la cabeza, parándula. ¿Cómo nosotros vamos a hacer 400 croquetas? Eso mismo pienso yo. ¿Cómo vamos a hacer 400 croquetas? Hay que responderse esa pregunta. Bueno, pregúntate cómo vamos a hacer, aunque sea una croqueta, parándula. Una. Óyeme, lo que tenemos es que lograr hacer una. Cuando hagamos una, hacemos todas las demás. Pero es que te vas a complicar. Te vas a complicar con el tema de los ingredientes, viejo. ¿Qué era el tema de los ingredientes? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los verdaderos ingredientes que llevan las croquetas. Y eso se lo preguntamos cualquiera. Mira, llama a la vecina de arriba, a la mujer de gerente, y pregúntale qué es lo que lleva la croqueta. Esa gente no hace croquetas, Panfi. La compran hecha y de otra cosa. Ahí está. Entonces, ¿por qué tú...? Papi, mira quién está ahí. Chiquera. Chiquera. Chiquera, atiéndeme a mí, chico. Estamos metidos en un problema y tú estás viendo televisión ahora. Óyeme, viejo. Me interesa a mí quién está ahí. Mira. Hoy vamos a preparar. Ah, sí, el chino que cocina. ¿Qué va a hacer? El plato conocido por Chen Xientin. Sí, sí, ¿qué cosa es eso? Eso no se sabe ni lo que es. Seguramente, cuando usted oyó Chen Xientin, se quedó botado. Es que, lo que comúnmente se conoce en otras legiones como la croqueta... ¿Cloqueta? Sube ahí, Chiquera, suéltale. Para preparar la croqueta, lo primero que debemos tener a mano... Bueno, claro, lo primero que debemos tener son la mano. Porque hay que amasar la croqueta. Bien, y los siguientes ingredientes. Chiquera, chiquera, busca ahí para que no te dale. Vamos a utilizar fundamentalmente la carne. Y como carne, le recomendamos la carne de ternera. Vea que no tenga ternera. Si usted no tiene carne de ternera, puede usar una variante. La carne de ternero. No, me quedo más tranquilo, ternero. Si no tenemos ternera, buscamos ternero. Podemos agregar también a la carne que la tenemos preparadita aquí... Jamón. Dice que jamón. Pollo. Pollo. Y otro tipo de condimento, siempre que sea carne. Eso porlo ahí, un aportado. Eso no... Sí, sí. Con letras como que... Con asterisco, por si acaso. Con asterisco, eso es por si acaso. Sí, sí, sí. Condimentamos con cebollino, puerlo, jengible, punta de bambú y ya que le echamos eso y tenemos una matica cerca, le echamos una hojita de un bonsai con el cualquiera. Preparamos también una salsa bechamel. Pon ahí, pon ahí la salsa bechamel. Anota las cosas de la salsa bechamel. Dime. A base de mantequilla. Si quieres, quita la mantequilla. Quita la mantequilla, que no hay que llevar las cosas al pie de la letra. Quítame, quítame la mantequilla. Leche. Leche, leche. Quita, quita la leche también. Quita, no, se nos encarece el producto, si quieres, se nos encarece el producto. Harina. El chino no la está poniendo en China. Y huevo. 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 Este plato yo no lo recomiendo fundamentalmente para las personas que todavía no son chinos. Porque cuando oyen los ingredientes, hacen los ojitos y... Por eso que a mí me gustaba tanto el programa con sabor. Claro, era bueno. Porque lo hacían, ahí lo que preparaban era dulce de toroja, caquitos de guayaba, de plátano en tentación. Eran cosas más sencillas, pero mire este hombre lo que ha venido a preparar. Fíjate que era una croquetas sencillitas y este hombre las ha venido a encarecer. Vamos a agregando un poquito de la carne de ternera. Esta parece que estaba viva toda la vida. Agregamos. Todo esto con pimienta picadito. La gente me pregunta que si hoy no traigo el achita. El problema es que en la receta pasada preguntaron que si la empanada de carne llevaba uña. Y vamos amasando la masa para formar la croqueta. Que debe tener un tamaño, así como normalmente en cualquier región del mundo. Toda croqueta que se respete debe tener este tamaño. ¿Pero eso qué cosa es? Te voy a decir yo una croqueta así. Esa croqueta tengo que venderla yo a 15 o 20 pesos. ¿No está loco? De esa yo saco 15. Se moja la croqueta. Vamos a dejarla ahí. Le agregamos también pan rallado. Y luego se pone y se fríe con abundante aceite de oliva. Y de oliva. Vamos a repetir el detalle del aceite para el que no entendió. Abundante. Esta marca no la hay aquí. Aquí en calle Giras. Aquí hay gas de oro. Aceite abundante eso no lo venden en ninguna tienda. Como ven, amigos, es una receta muy fácil de preparar en casa. En casa del gerente de algún hotel importante. Para el próximo programa tendremos la receta de empanaditas de atún. Empanaditas de atún rebozadas con masa de langosta. Oye, empanada de atún y de langosta. A ver, por favor, Chequera, apaga ahí que ya el chino me parece que está delirando. No sabe que nosotros no tenemos ni idea de cómo hacer una empanada. Además, ¿en qué río vamos a buscar eso, páfilo? Es el que vamos a la enmendar, ¿eh? Sí, mira. Vamos a hacer una cosa que se me está corriendo ni idea. Nosotros tenemos que buscar nuestra propia fórmula de la croqueta. Como siempre, creando. Viejo, de todo lo que dijo el chino, nada más conseguimos esto, ¿eh? Bueno, no, no, y bastante, que tenemos de todo aquí, ¿eh? Tú con tu, mira, tú con tus dos huevos, yo con mi plátano y con todo lo demás, vamos a hacer unas croquetas. Que yo te voy a decir a ti. Eso. Mira lo que resolví, mira, la salsa bechamel. Ah, sí, salsa bechamel ya hecha, ya. Echa ya, mira. A ver, a ver, a ver. Echate esto, mira. Espera. ¿Qué? Espera, pues tu es un huevo de soya. ¿Cómo se ha hecho bechamel? Oye, los chinos le echan soya a todo, ya. Nosotros tenemos la exclusividad. Dale, que se va para abajo. Ay, vale, vale, vale. Vamos. Vamos a quedarnos. Suave, 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 suave. Coge unos platanitos ahí. Óyeme. Echale el plátano. Tú sabes, cara, yo no estoy seguro si antes a las croquetas se le echaba plátano, pero bueno, por si acaso, nosotros somos originales. Oye, claro. Plan A contra el estreñimiento. Ahí, se va. Ahí. También se va. Eso. Ay, vale, ay, vale. Fíjate que te parece, Amargo. Vamos, viejo, apurote, échese aquí. Mírate, los platanos, los platanos no debo echarlo como que triturado. No, chico, dale, métele, que eso va a quedar fuera, amiga. Dale, pica. Porque eso, lo coge la candela y se ablanda, viejo. Bueno, vamos, 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 vamos. Y vamos. Oye, oye, esto que es para empanizar, ¿se puede empanizar ya desde adentro de la llamechabel o...? No, no, eso déjalo afuera. Eso es un poco el acerrín que me resolvió el carpintero Chicho. ¿Eh? Chicho, el socio. Ay, voy, esto no puede fallar. Oye, espera, de todas formas yo le voy a echar un poco acerrín. Bueno, sí, nunca te de más, parándola. ¿Qué es esto, eh? Como hizo el Chicho, mira, bonsai, el chino, mire, el chino, bonsai, ahí está. Vamos, vamos, panfilo, esto no puede fallar, mira, de antier, ¿eh? Óyeme, increíble, que tú sabes que es, que esa gente afuera, en otros países, el pan lo botan, compadre. Óyeme, yo te digo a ti que me he quedado loco eso, esa gente no hace el pudín, imagínate. Ellos lo botan y nosotros lo entramos, ¿eh? Te ponedito, papita, resolviendo. Chica, ¿dí esta soga? ¿Eh? ¿Qué hace esta soga aquí? ¿Para amarrar que las croquetas? Algo de ser, algo de ser. Bueno, pues éste será ahí también, para que las croquetas cojan amarre, para que amarre la masa. Claro, sí, sí, eso, tacho, sí. Oye, vaya, déjame, espérate, que tengo las manos en verdad, déjame irme a lavar las manos. Muévete, muévete, que aquí está el Che. Ahí. Dale, viejo, que esto está cogiendo forma. Cuánteme ahí el jaboncito. ¿Dónde, eh? Óyeme, revuelve bien. Está cogiendo forma. Está amassada, sí, está. Lo que no sé es qué forma de que está no viene. No, esto está cogiendo forma, viejo, mira. Mira, a ver. Óyeme, lo que hay que hacer, güey. Echa ahí, que está dura todavía. Sí, yo la veo un poco dura. Sí, todavía. Espérate, espérate, que no hace falta algo. Espérate. Esto no hace falta algo, espérate. Lávate, lávate las manos. No, no, no. Yo dejé el jaboncito aquí, yo dejé el jabón. Yo dejé el jaboncito. Ahora te digo, no hace falta. Chequera. Métele. Chequera, tú le echaste jabón a eso. Eh, qué jabón, chico. A la masa. Dale, olvídate de eso. Chequera. Dale, ahí está. Eso le da la forma. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora se vuelve a unir todo esto. No, 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 no. Ahora lo que hay es que dale frota. Dale frota. Bastante frota ahí. Ahí. Oye, ahora, métele. Ahí. Con sabor. Con sabor. Ahora. Dime. Ahora viene lo fundamental, viejo. ¿Qué cosa se lo hace? Fabricar la croqueta. ¿Ah, sí? Aquí está. ¿No lo habíamos fabricado ya? Tienes que mojarte la mano, porque tú sabes que esto se pega. Ahí, mire. Dale, a ver si tú le das. Mira, a ver si el tamaño mide ahí. Mira ahí el tamaño, porque como la del chino no podemos hacerla, no da. Mira, a ver. No, chico, no, el tamañito. Mira, a ver, ¿cuál es este tamañito? ¿Ahí te acuerdas? Sí, sí, así, así. No, 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 no. Métele. Ahora viene, ¿qué? Mira. El empanizado. El empanizado, ahí. Un cebollito así, para que se vea por fuera, porque la gente ve que está un cebollito. Ahí. Vete, que ahora estamos haciendo. Ahí. Cebollito, mira, pasa. Ahí, lindo. Vamos a freírla. Eso, a freírla. La croquetica, la croquetica, la croquetica. Cequera, acabamos de hacer nuestra primera croqueta. ¿Qué te parece? Vamos a probarla. Eso. Cequera. ¿Qué? ¿Tú lo moviste? Sí. Vamos a probarla. Dale, probarla tú primero, que fue que te la idea. No, no, probarla tú, dale. No, chico, no, tú, dale. Los viejitos primero, dale. Cequera, bueno, ya está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa, porque en realidad, tú sabes qué, no debemos ni probarla ni tú ni yo. Tenemos que buscar a alguien neutral, alguien que nos diga cómo está la croqueta. ¿Por qué no llamamos a la hedionda, la que vive ahí arriba? ¿La hedionda? No, no, ¿para qué? La hedionda come cualquier cosa, pa' un frío. No, ya no sé qué pasa. No, no, no. Cequera, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿quién puede probar nuestras croquetas, eh? ¿Eh? Voy a guardar el movimiento croquetístico S.A. Sí, este, bien, bien. ¿Y lo mío qué? ¿Lo mío? Eh... La croqueta. Ya, ya, ya tenemos... Ya. Ya tenemos hecha ciento... ¿Cuánto tenemos? Cento veintiuno. Ciento veintiuno. Ciento... Ciento veintiuno. Lo siento, pero no tenemos la cuatrocienta todavía, ¿no? A ver. Ciento veintiuno por ahí tenemos hecha. ¿Ciento veintiuno? Ciento veintiuno. ¿Sí? Porque es de la muestra, ¿no? Eh, sí, sí, pero esa no se la coma, porque esa... Es la muestra, pa' ver cómo está quedando el producto. Se ve bien, se ve bien. Sola no, por eso se ve bien. Se ve bonita. ¿Cómo se la compan? Sola no. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, no, porque yo fui, yo fui catador de croquetas. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Esto lleva su ritual. A ver, ¿qué te lo editora? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ay, Dios mío, ¿cuándo es? La está saboreando, está pensándola. Ahí viene. ¿Quién hizo esto? ¿Eh? Eh, 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 panfilo. Lo lo hiciste tú, yo te lo hiciste tú. Yo te lo hiciste tú, ¿eh? Bueno, eh, los dos, los dos, los dos. ¿Qué le echaron? ¿Qué le echaron a esto? Un pedazo de jabón. ¿El qué? El de jamón, de jamón, de jamón, de jamón, buenísimo, un jamón que yo... Un jamón que yo compré, bueno, buena calidad que tenía, así. ¿Cuál buena calidad, así? Buena, buena, buena. Riquísima, riquísima. Después, un olorcito, su chel, su chel, higiénico. Sí, no, 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 porque si fue que pasa que lo hicimos también con un pescado, con este jurel, pescado jurel. Son de las copetas mononas, de jurel camacho. El olorcito. Riquísima. No, completo, me cuadra. Entonces, oh. Espérate, hazme el favorito, ¿eh? Sí, bótame el caldochito. Ah, la rosita. La rosita. Vengo, me dijiste que tiene 229, 129, ¿no? 121, por ahí. Vengo por la tarde a buscar la 400 completa. Aquí está el barro, tú sabes que yo compro si las cosas son claritas. Ah, pero aquí está, es que hay dinero de todo. Cuenta de todo, 400. Ah, aquí están los 400 pesos. 400 pesos. No, 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 oígame, estamos en familia. Un detalle, un detalle. Oye, no, yo confío en usted cómo me voy a poner yo a contar este dinero. A ver, no hay problema. Un poquitico de sal. Sí. Le falta un tín de sal. Eso es lo único. Mira, hermano. Ahí están los 400 pesos. Sí, 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 sí. A la tarde vengo, vea. Oígame, no hay que ni... Estamos en confianza que vamos a contar nosotros el dinero. A veces cuando yo digo, y eso es la edad que uno tiene, si nosotros fuéramos más jóvenes, nosotros, oígame, nos abriríamos, oígame, camino en la vida. A seguir haciendo croquetas, ¿qué le parece? Mira esto, mira esto, ay, Dios mío. ¡Dante! Ay, Dios mío, ¿cómo se pone? Ay, te asustan de la sorpresa. Ay, qué niños, cómo los extrañaban. Sí, sí, oígame, estás igualita, estás igualita. ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Eh? ¿Y esos de la entrada, en qué andan ustedes? Estamos, eh, haciendo... ¿Cómo creen que estén cocinando? Óyeme, pues sí, así, cocinando, fregando, de todo. ¿Qué te pasa? Que tú, eh, que tú estás aquí y estás sin, sin... ¡Qué lindo! Se me lo meten en una comida de bienvenida y todo, ¿no? Sí, sí. Te lo veo en la cara, te lo veo en la cara. Sí, 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 sí. ¿Y ese dinero? ¿Y ese dinero, Bánfilo? Este es el dinero tuyo. Cóbelo. Ay, el dinero mío, ¿verdad? Sí, porque yo... Ay, 400 pesos, porque yo ando... Ay, 400 pesos, ¿verdad? Quise andar con él arriba porque no confiaba en la reja de cuartos. No voy a hacer que la forzara a alguien. Mucho facho, la patina. Muy gracia. A que tú no sepa que yo quiero otros 400 pesos. Bueno, ¿para qué? Te lo regalo. ¿Te lo regalo, muchacho? ¿A mí? ¿A ti? ¿Para qué arreglar el colchón ese que está en candela? ¿Eh? Ay, mira qué comió como se pone, qué lindo. Ay, tú estás haciendo peli perra. Mira, pero esa niña está loca, pero ¿cómo ella me va a regalar esto? Y no me lo va a... Me dice que para ir a arreglar el colchón y no me lo había dicho. Ahora mira yo en el lío que me ha metido. Ah, pero imagínate tú. Ay, mira, dice. Ay, mira, dice. ¡Todo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Todo rico el tonco! ¡El hombre me lo tengo! ¡Ajala, vale! ¡Toma! Niña, por favor, tú no toques, comas más esa coqueta. Óyeme. Ay, Dios mío. Chequera, ven el lío que uno se mete. Pues compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para bebiste el cuento. Sí, farándula, con rigurancia y gozancia, pero solo por media hora. Que después se me acostumen a este nombre de este peñazo. Oye, la marca, oye, la marca esa coqueta no la comas más. Se va a... Oye, me llama a su moreno y dile que venga para acá ahora mismo. ¡A mí, que te regale 400 pesos perreán! Oye, pues que me van a dar una coqueta. Oye, me llama a su moreno. ¿Sientes algo? ¿Sientes algo de estómago? ¿Qué siento? Una espuma, ¿no te sientes? Vivirte el cuento es otra historia. ¡Otra historia! Ahora...